Te informás primero en estilo propio. Ante el incremento de casos positivos de coronavirus en santafesinos que regresan de sus vacaciones, el gobierno provincial aconseja que se realice una cuarentena social acortada de 10 días para disminuir los contagios. Además, en caso de presentar síntomas compatibles, se indica aislarse en forma inmediata y solicitar asesoramiento médico. Con todo los servicios, empresa constructora, fue contratada por el SAMCO Villocampo para realizar un importante trabajo de refacción en las salas de internación número 17 y 18 del Hospital Doctor Esteban Galmarini. Construcción de nuevas zapatas y columnas, llaves de refuerzo en las paredes agrietadas, revoque, pintura y nueva vereda bordeando el lateral este del edificio. Villocampo continúa con el plan de recambio del alumbrado público de sodio por las nuevas luminarias LED. Este cambio progresivo de tecnología se realiza en las primeras cuadras transversales de la Avenida San Martín, concretándose ya en las columnas altas ubicadas en la calle Tibaldo hasta Conti y en Alberdi 9 de Julio hasta Beltrán. En las Toscas ejecutaron la segunda etapa de estabilizado granular en la zona rural, en un recorrido que atraviesa la Capilla Virgen de la Salud, la más antigua de la ciudad, y el territorio productivo rural, formando parte del circuito turístico religioso trazado desde la Secretaría de Turismo. El Intendente de Avellaneda, Dionisio Escarpín, quiere que la provincia habilite encuentros de hasta 100 o 200 personas, porque entiende que los chicos también necesitan una alternativa para poder salir y divertirse, avisando que ya ha canalizado el pedido. El Consejo Municipal de Reconquista aprobó la ordenanza con multas para intentar desactivar las fiestas clandestinas, cuyo artículo séptimo expresa que dentro de las sanciones, la multa mínima que se aprobó será de 404.000 pesos. El Gobierno Nacional decidió prorrogar por 90 días la vigencia de la normativa que prohíbe los despidos y extender la obligatoriedad del pago de una doble indemnización para los casos de cesantía por todo el año 2021, informaron fuentes oficiales. Servicios Públicos de Villocampo informa que dentro de las tareas realizadas, se finalizó la limpieza y profundización del colector principal que corre paralelo a la Ruta Nacional 11, desde intersección de los bulevares Ubligado y Urquiza, hasta el cruce de la Ruta Provincial 32. Villocampo comenzó la obra para dotar del servicio de agua potabilizada a la zona urbanizada del paraje El Piave, ubicada en torno a la Escuela 949 Granaderos de San Lorenzo. Allí se instaló la torre soporte del tanque de reserva y se realizó la perforación para la extracción subterránea de agua cruda, la que será tratada y distribuida a través de una red domiciliaria que se va a instalar próximamente. Te informás primero en estilo propio. Si te gusta, compartilo.